¿Qué significa eso? Es un fraude y muy macho. Tenemos que ver cuál es la situación, por qué tanto se trazan nuestros votos. Pueblo boliviano, hemos visto, hemos visto cómo la TCE se está aprovechando de nosotros. Ellos han sacado lo que sería una trep hace un día, antes de las elecciones. A mí no me van a ver la cara. El sistema se cayó todo el día. ¿Por qué se cae todo el día? No sirve la plata el boliviano para darles un buen sistema. ¡Traude, braude, braude, braude! ¡Traude, braude, braude, braude! ¡Traude, braude, braude! ¡Ya está listo, nadie se rinde! ¡B low eloty, bravo carajo! ¡B siè materno! ¡Bravo carajo! ¡Concha Stewart! ante un inminente fraude electoral, nuevamente el pueblo cochadamino, y no solo cochadamino, el pueblo boliviano se movilita, como nosotros estamos ahora aquí, en todo el país, también estamos en la perspectiva organizada, aquí nadie viene a defender ningún político, a ningún partido político, ellos son los que nos han dividido, y ahora nosotros volvemos a juzgar, el pueblo boliviano nunca más va a ser derrotado, y el MAS nunca más va a volver, ¡que viva Bolivia! ¡que viva! ¡que viva Bolivia, que respeta carajo, mi voto se respeta carajo, mi voto se respeta carajo! ¡compañeros, compatriotas, no olvidemos por qué estamos acá, y vamos a permitir que la prensa conozca, estamos acá por exigir una auditoría civil para transparentar el proceso electoral engañoso. ¡Anulación! 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 ¡Nadie se respeta! ¡¿Quién se cansa?! ¡Nadie se cansa! ¡¿Quién se rite?! ¡Nadie se rite! ¡Evo de nuevo! ¡Huevo carajo! ¡Huevo de nuevo! ¡Huevo carajo! Policía, amigo, el pueblo está contigo. 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 ¡Felicidad! 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 ¡ Queridos compatriotas, queremos que escuchen lo siguiente, y esto lo vamos a hablar con mucha seriedad, y lo vamos a hablar enfrente de la policía con mucho respeto. Nosotros no podemos permitir que Arce Catacora sea presidente, por dos razones, por dos razones esenciales. La primera, el fraude inminente, que de eso ya no hay que hablar porque sabemos que hubo fraude y no nos van a meter los dedos a la boca. Y segundo, porque sabemos que Evo Morales nos ha amenazado que cuando vuelva a Bolivia va a crear milicias armadas igual que en Venezuela. Y eso, ¿qué significa? Eso significa que nos van a masacrar como masacraron a nuestros hermanos religiolanos. Por eso es que estamos aquí, para pedirle a la policía y a las fuerzas armadas que respalden una vez más a su pueblo, porque así como su pueblo no los dejó, no los vamos a dejar solos. ¡Fueron la fuerza armada! 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 ¡Fueron la Fueron 21 días de lucha de todos los bolivianos y hoy día vamos a respetar el tonto de Bolivia Fueron 21 días de lucha de todos los bolivianos y hoy día vamos a respetar el tonto de Bolivia Estamos aquí para reclamar nuestros derechos, nuestros derechos civiles, queremos hacer el tonto de votos Nosotros los bolivianos hemos votado porque el MAS nunca más regrese a Bolivia, porque el MAS nunca más nos gobierne y nos someta a una dictadura Nosotros hemos votado por la libertad de Bolivia y de los bolivianos, queremos que les respete nuestro voto, queremos democracia, queremos vivir en democracia No en dictadura, queremos vivir en democracia ¡Tribunal vendido! ¡Tribunal vendido! ¡Bravo! 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 ¡Nadie se rite! ¡Nadie se rite! ¡Pruébe de nuevo! ¡Pruébe de nuevo! ¿Por qué no nos olvidemos que vamos a ir a la derecha y así estarán con chicas vírgenes para llegar a pueblos? Y no podemos permitir que este tipo de partidos nos dirijan, nos gobiernen. Eso no está bien. No podemos permitir que entre un gobierno pedófilo, un gobierno narcotraficante, un gobierno que está con la plata y tráfico de órganos, estamos aquí los bolivianos para defender a nuestros hijos, para defender a nuestra partida. ¡Por eso! ¿Quién se mete? ¡Nadie se rite! ¡Quién se rite! ¡Nadie se rite! ¡Pruébe de nuevo! ¡Pruébe de nuevo! ¡Pruébe de nuevo! ¡Pruébe de nuevo! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! En estos instantes llega la policía boliviana aquí al portal donde miles de ciudadanos se han dado cita a exigir unas nuevas elecciones. Están señalando que existe un fraude electoral en este año 2020. ¡Pruébe de nuevo! Para este país no podemos permitir que un partido pedófilo, que nos represente como Bolivia, porque los bolivianos no somos así. ¡Bolivia se respeta carajo! 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 El ingeniero Edgar Villegas confirma que ha habido fraude y esta noche va a haber conferencias. ¡Bolivia se respeta carajo! 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 ¡Resistencia! ¡No, no, no! ¡No le da la gana y vive en dictadura como la venezolana! ¡No, no, no! ¡No le da la gana y vive en dictadura como la venezolana! ¡Abajos el pueblo! ¡Abajos el pueblo, ¡apáos! ¡La política, la política! ¡Palo,alquiés, a carajo! ¡Ajajajajajajajajaja! Entre los altos es masista, entre los altos es masista. El pueblo unido jamás será vencido. 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 ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se mide! ¡Fue un paracu! ¡Fue un paracu! ¡Fue un paracu! ¡Une resistencia! ¡Une resistencia! ¡El pueblo está contigo! ¡Policía! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Policía! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Policía! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡No, no, no! ¡No me da la gana vivir en dictadura como la venezolana! ¡No, no, no! ¡No me da la gana vivir en dictadura como la venezolana! ¡Esto es Bolivia! ¡Y Bolivia se respeta, carajo! ¡Esto es Bolivia, carajo! ¡Si esto no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? ¡Si esto no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? ¡Bolivia unida jamás será vencida! ¡Bolivia unida jamás será vencida! ¡Bolivia unida jamás será vencida! ¡Bolivia de pie! ¡Nunca de rodillas! ¡Bolivia de pie! ¡Nunca de rodillas! ¡Bolivia, de pie! ¡Nunca de bonillas! ¡Policía, amigo! ¡El pueblo está contigo! 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 ¡Sálvador venido! ¡Sálvador venido! ¡Sálvador venido! ¡Viva la policía! ¡Sálvador venido! ¡Sin un punto! 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 ¡Cochabambinos bolivianos, hermanos queridos! Estamos aquí para demostrar nuestra indignación ¡Sin un punto! 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 ¡Aquí se espera! ¡Aquí se espera! ¡Aquí se espera! ¡Aquí se espera! Señores, si vamos a estar petados, apunten hacia arriba, no vamos a apuntar hacia adelante. No queremos confrontaciones. Además, quiero que hayan... ...con todas las personas que están paradas al otro lado de la barrera, no nuestros amigos. Gracias a ellos nos hemos liberado. ¡Yo voy a luchar por ellos! ¡Yo, todos ustedes! ¡Si ellos tienen que salir a enfrentarse un nieto socialismo, yo pongo mi pecho por ellos! ¡Por que no les van a cortar a la policía y a la Fuerza Armada! ¡Policía, amigo, el pueblo está contigo! 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 ¡No nos vamos a combatir! ¡No nos vamos a ganar al pueblo! ¡El pueblo está contigo! 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 ¡Escribira! ¡Odígame! ¡Este pueblo que vieron atrás no nos sirve para nada! nosotros estamos salvados porque los policías se han apasionado el valor del todo sabiendo porque no queremos el comunismo eso es lo que tenemos que cuidar Lomero asesino Lomero asesino Lomero asesino Salvador Lomero la cárcel te espera Lomero asesino Lomero asesino ¡No tenemos miedo, carajo! ¡No tenemos miedo, carajo! ¡No tenemos miedo, carajo! ¡Nadie se alcanza! ¡Nadie se alquile! ¡Fuego, carajo! ¡Fuego, carajo! ¡Resistencia! 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 ¡Quién se rinde! ¡Quién se rinde! ¡Quién se cansa! ¡Evo de nuevo! ¡Muevo carajo! ¡Masistas de nuevo! ¡Muevo carajo! ¡Braude de nuevo! ¡Muevo carajo! ¡Viva la policía boliviana! Hoy día nosotros estamos escuchando la anulación de lo que son las elecciones del 2020. Además desconocemos todo tipo de reformas de la PSD porque ha demostrado que es servir al movimiento socialismo. Desde el momento que no ha desconocido y no le ha quitado la personería al movimiento socialista. ¡Molivia! ¡Mamás se ha vencido! ¡Molivia! ¡Molivia! ¡Mamás se ha vencido! Hay que dejar algo en claro. ¿Y saben qué es? ¡Molivia! ¿Por eso significa repetirlo? ¡Nomás se ha vencido! ¡Nomás se ha vencido! ¡Nomás se ha vencido! ¡Nomás se ha vencido! ¡Libre y morir! 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 ¡Libre y morir ¡Gracias! 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 ¡No me aplauden! ¡No me aplauden! ¡No tenemos fiesta! ¡No tenemos fiesta! ¡No tenemos fiesta! ¡Anulación! ¡Anulación! ¡Existencia! ¡No somos duro, somos piores! ¡No somos duro, somos piores! ¡No somos duro, somos piores! ¡Nadie se rinde! ¡Nadie se rinde! ¡Haz de nuevo! 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 ¡ es Cuba, tampoco Venezuela, esto es Bolivia y Bolivia se respeta. No, 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 no me da la gana vivir en dictadura como la venezolana. No, 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 no me da la gana vivir en dictadura como la venezolana. Sí, en el medio del foco. No, 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 no. ¡Fuego, carajo! ¡Grita más fuerte, Chano! ¡Gracias por ver el video! 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 Bien, en este momento las personas que están en este lugar han anunciado que la Comunidad Ciudadana habría reducido al 29% de votación, que es lo que está causando molestia en las personas que están en el lugar y están señalando que existiría un fraude electoral este año 2020. ¡Tribunal es mendido! ¡Tribunal es mendido! ¡Tribunal es mendido! ¡Cara tribunal! ¡A la resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Viva! ¡A los psíquicos! 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 ¡Tribunal detido! ¡Tribunal detido! ¡Tribunal detido! ¡Tribunal detido! ¡Cospareante! 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 Buenas noches estamos en vivo para el relato por favor, mañana entran a un paro cívico Sí, sí, como he escuchado entramos a un paro cívico ¿Cuáles son los motivos por los que se estaría diciendo que existe un fraude? Está comprobado el fraude, ¿no? Creo que está por demás esa pregunta Milena, por favor esta concentración es de varias personas en las redes sociales dicen que no se esperaba, ustedes se están demostrando lo contrario Obviamente esta concentración es de la ciudadanía en general el pueblo en general a salida Enojo por esto, creemos que hay un fraude contundente, entonces por eso que nuevamente la gente está en las calles Fabio Fabio Fabio, en las últimas horas en las redes sociales, en el momento del socialismo están pidiendo el arresto de Yacir Molina ¿Cómo responde como resistencia a esto? Aquí estamos como ciudadanos, ¿no? Ahorita estamos por otra cosa que queremos que el fraude sea comprobado Yacir Molina es uno más un hermano de nosotros y vamos a estar para defenderla hasta lo último Milena, ¿no se teme a presiones, arrestos a la resistencia juvenil Cochala? No, porque nosotros no hemos hecho nada malo lo que hemos hecho ha sido defender a la ciudadanía no hemos cometido ningún delito así que no tememos a eso estamos protegidos por la ciudadanía lamentablemente el movimiento socialismo está atacando en las redes pero siempre lo ha hecho y no tenemos miedo a eso ¿Qué pasa si en caso de que no se haga caso a estas peleas y entre Arce Catacora en noviembre y traigan Morales ¿qué va a pasar? Bueno, en realidad tendríamos que ver, ¿no? Ahora lo que estamos pidiendo es que se compruebe el fraude es imposible que después de que toda la población ya salió en noviembre haya habido más del 60% la gente que ha estado en contra del anterior gobierno y en contra del movimiento del socialismo ahora gane ¿no es cierto? Entonces no nos lo podemos creer es por eso estamos aquí expectantes a ver qué es lo que va a suceder ¿Se va a pedir unas nuevas elecciones tal vez? Sí, se va a pedir la gente está pidiendo la población no solo aquí en Cochabamba sino hemos visto Santa Cruz La Paz la movilización está en todo el país ¿Nuevos candidatos tal vez? Nuevas personalidades Tendría que verse, ¿no? Yo creo que todo tiene que ir paso por paso la población va a ser quien va a decidir Gracias, agradecemos a Milena una de las representantes de Resistencia Juvenil Cochala que ha llegado a este lugar Vamos a intentar subir ¡Auque! 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 ¡Una bobita por Peña! ¡Ustru! ¡Una bobita por Peña! 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 Bien, la población se pregunta dónde está Yacir Molina, el líder máximo de resistencia juvenil, Cochala, y hoy vamos a hablar con una de las representantes. Disculpe, se está preguntando dónde está Yacir Molina, el líder máximo de resistencia juvenil, Cochala, En mi domicilio, delicado de salud, sufre una persecución política, está con amenazas, pero él está presente con nosotros. Yo soy como su madre, representando a su persona. Usted como madre, tal vez, no teme a las represalias que tomen el movimiento del socialismo contra su hijo por haber luchado los 21 días y hasta el momento. Defender a Bolivia, no creo. Usted como madre está aquí adelante. Exacto, como madre, como ciudadana. Gracias, estábamos escuchando palabras de la mamá de Yacir Molina, quien ha informado que Yacir en estos momentos se encuentra delicado de salud, es por eso que no está en este lugar y estaría en reposo. Y los próximos días, si es que se da un nuevo paro cívico, él estaría... Gracias. 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 Gracias.